La fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, Jenny Huachillo Núñez, acudió esta mañana al Ministerio de Cultura, acompañada de peritos del Ministerio Público, recabando información sobre la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swin. La fiscal Huachillo acudió a la sede del ministerio en la avenida Javier Prado con el fin de verificar el registro de ingresos y la agenda del despacho ministerial. Se trata de una diligencia complementaria a las que se realizaron semanas atrás y no es un allanamiento por tratarse de una institución pública. Hay que recordar que a fines de mayo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por un lapso de 60 días sobre la contratación de Richard Cisneros de parte del Ministerio de Cultura para supuestamente dar charlas motivacionales durante la pandemia del nuevo coronavirus. Fuentes del Ministerio Público informaron que la magistrada Jenny Sánchez Porturas dispuso que se reciban las declaraciones de los funcionarios y servidores del Ministerio de Cultura que hayan intervenido en la contratación de Cisneros, así como su declaración. Asimismo, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Cultura remitir en el más breve plazo todo el expediente relacionado a esta contratación. Por su parte, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó cambiar la condición de Richard Swin de invitado a investigado en el marco de las pesquisas a los contratos que firmó con el Ministerio de Cultura. Efectivamente, lo que pasa es que hemos venido nosotros coordinando permanentemente con el Premier, con el señor Cateriano, lo más, digamos, oportuno o lo más conveniente que sea en este caso la presentación del gabinete para el voto de confianza. Tal es así que él ha estado haciendo un ejercicio democrático invitando a las diversas bancadas políticas y nosotros de la misma forma también hemos estado coordinando con las bancadas y con los grupos políticos para poder tomar la mejor determinación. Nosotros teníamos una justa portavoces para el día de hoy que ha sido suspendida, que era para poder tomar la última determinación y poder ver la posibilidad de que el Premier se presente con su gabinete antes del 28 de julio. Y en una conversación en directa el día de ayer en hora de la mañana y luego al mediodía, en una manera conjunta tomamos la decisión de que esto más bien lo postergábamos posterior al mensaje presidencial. Porque recordemos que el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete va a ir justamente a exponer las políticas de Estado. Y la mejor oportunidad para el propio Premier es primero escuchar el mensaje presidencial, que los congresistas escuchen el mensaje presidencial y que él, como presidente del Consejo de Ministros, haga el desarrollo de las políticas de Estado posterior al mensaje presidencial, tomando en consideración que es el último año que estamos en una pandemia desbordada, que estamos con problemas económicos, que estamos con problemas sanitarios, y que creo que es una muy buena posibilidad del señor Premier, conjuntamente con su gabinete, de recogiendo el mensaje presidencial, exponga las políticas de Estado. Creo que eso es un acuerdo en conjunto con él, no es un tema de posición del Congreso, que se haya impuesto sobre el Premier, yo creo que eso hay que descartarlo. Estamos buscando articular y creo que lo más importante es tener un trabajo en conjunto que permita al menos en la población darle un poco de tranquilidad. En el caso de Arequipa, más allá que se solicitó a través de oficialía mayor un vuelo aéreo para el traslado por lo que son 18 horas de viaje, más allá de las 18 horas de viaje que estábamos dispuestos los congresistas no esperar el vuelo para poder ir, si íbamos a ir por tierra, eran más o menos 18 o 20 horas de viaje, la suspensión ha sido debido a los acontecimientos que han habido. El problema que ha pasado el Presidente de la República nos tiene que hacer asumir un poco de responsabilidad. Hay un tema que está complicado, un tema que definitivamente ha hecho que la población exacerbe su tranquilidad. Y frente a eso, el Congreso aparecerse es sumar un caldo de cultivo que yo creo que es peligroso para la democracia, nosotros somos conscientes. Yo creo que esta situación, si bien no es responsabilidad del Congreso, nosotros fácilmente o políticamente podríamos ir a querer, digamos, recoger réditos. Yo creo que esa no es la naturaleza. El comportamiento de este Congreso es un comportamiento absolutamente responsable. La presidencia creo que tiene una gran responsabilidad en nueve grupos políticos y con ellos hemos conversado uno por uno para decirles la necesidad desde el día domingo de que ya había este problema con el Presidente de la República, que era necesario reevaluar el pleno descentralizado, reprogramarlo. El hecho de que no hayamos ido, no es que no vamos a ir a Arequipa, vamos a ir a Arequipa, pero no es el momento más adecuado. Yo creo que tenemos que ser respetuosos. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, formuló una denuncia constitucional contra el ex juez César Inostro Zapariachi por el delito de cohecho activo específico en el marco del caso Los Cuellos Blancos del puerto. De acuerdo con la denuncia presentada por Ábalos, el ex juez habría usado su influencia para acelerar el trámite de un proceso judicial para el reintegro de sus remuneraciones homologadas de 1.961.000 soles en un presunto intercambio de favores con el ex juez Hugo Velázquez Zabaleta. Cabe recordar que César Inostro Zapariachi se encuentra en España, país que le negó en primera instancia una solicitud de asilo, pero que el juez peruano apeló. Sin embargo, el martes 7 de julio, el Consejo de Ministros de España aprobó la extradición del ex magistrado por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal. Desde España, el ex juez supremo César Inostro Zapariachi respondió a la denuncia interpuesta en su contra ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por el delito de cohecho activo. Inostroza, investigado por supuestamente ser el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, afirmó que esta denuncia es arbitraria y calumniosa, ya que considera que no ha cometido delito alguno. Además, le pidió al Congreso que se cumpla con el artículo 89 que establece el debido proceso. El juez supremo también indicó que Zoraida Ábalos ha cometido el delito de abuso de autoridad al presentar la denuncia en su contra. Cabe recordar que la fiscal le imputa al ex juez haber usado su influencia para acelerar el trámite de un proceso judicial que le favorecía con el reintegro de sus remuneraciones homologadas, que ascendía a 1.961.000 soles en un presunto intercambio de favores. Ante esta acusación, Inostroza Pariachi indicó que las pruebas presentadas por Ábalos son falsas y que han adulterado indicios para forzar la denuncia. Finalmente, dijo que la Fiscalía está en manos de personas que no ofrecen garantías y que ha claudicado en respetar la ley. El Poder Judicial declaró fundada la ampliación de impedimento de salida del país por 12 meses contra el suspendido fiscal supremo Tomás Galvez, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En la audiencia realizada el lunes, el suspendido fiscal supremo se allanó al pedido formulado por el Ministerio Público, indicando que era el principal interesado que el tema se esclarezca. Cabe recordar que el último sábado, 18 de julio, venció el impedimento de salida del país por ocho meses dictado contra Tomás Galvez. El fiscal supremo provisional, Luzgardo Ramiro González Rodríguez, sostuvo que los elementos para dictar una nueva medida restrictiva contra el investigado, se agravaron e incrementaron. El Poder Judicial confirmó la orden de impedimento de salida del país por 12 meses que se impuso a la ex primera dama Nadine Heredia por el caso gasoducto andino del sur vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. La primera sala penal de apelaciones especializada en delitos de corrupción desestimó de esta forma la apelación que presentó Heredia Alarcón para dejar sin efecto la orden que dictó en su contra el juez Jorge Chávez Tamaris. La medida restrictiva incluye también a los ex ministros Jorge Merino y René Cornejo, así como Edgar Bartolo Ramírez Cadennillas y Constantino Galarza Zaldívar, investigados por la presunta Comisión del Delito de Colusión y otro en agravio del Estado. Según el Ministerio Público, la esposa de Ollanta Humala actuó como una funcionaria de facto para favorecer a Odebrecht con el proyecto gasoducto andino del sur. Para tal fin, habría liderado junto a su esposo Humala Tasso una organización enquistada en el gobierno central. El juez Juan Carlos Sánchez Valbuena, a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, iniciará el jueves 23 de julio a las 10 de la mañana la evaluación del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Nadine Heredia y los ex ministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, como parte de las investigaciones sobre la licitación del proyecto gasoducto andino del sur. En el segundo día de reuniones con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros recibió a Fuerza Popular. La comitiva del partido de oposición estuvo liderada por su secretario general, Luis Galarreta, quien pidió a Pedro Cateriano sincerar las estadísticas de la epidemia del COVID-19 en nuestro país. Le hemos pedido que por favor se sinceren las cifras, que la gente sepa cuáles son las verdaderas cifras de muerte y de contagio, no para mirar culpables ni responsabilidades porque este no es el momento, sino para tomar medidas al respecto a mejores políticas públicas y la gente sienta que se le está diciendo la información correcta. Tras el encuentro, Galarreta aseguró que llevará a la bancada los temas tratados con el jefe de gabinete ministerial y remarcó que esperarán su presentación ante el pleno para decidir si le otorgan la confianza. Siempre el voto de confianza se hace después de escuchar. Hoy día obviamente no hemos tenido una exposición interesante, pero tenemos que escuchar dónde están los temas que se va a cambiar, porque si ha habido un cambio de gabinete, y lo digo en una crítica constructiva, es evidente que el anterior no caminaba bien. Quienes tampoco quisieron adelantar, si brindarán su confianza al nuevo gabinete, fueron los congresistas del FREPAP. En la reunión de más de dos horas, el partido manifestó sus críticas al trabajo de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y al titular de Educación, Martín Benavides. Hemos planteado los problemas que están aconteciendo, de algunos que están ministros cuestionados, que ellos tomen en cuenta nuestra sugerencia. Y ya más adelante estaremos viendo en el pleno si le damos o no el voto de confianza. En la misma línea, Renan Espinosa, vocero de Somos Perú, dijo que su bancada tomará una decisión cuando el jefe de gabinete se presente ante el pleno del Congreso. Sin embargo, se mostró optimista con la reunión sostenida. Hemos encontrado eco en el premier y en las tres ministras, tanto de justicia, de salud y de economía que nos han acompañado. Y esperemos que en la próxima visita que haga el premier al Congreso para el pedido del voto de confianza puedan incluir todos estos planteamientos que son más pero hechos. Planeaban realizar un nuevo pleno descentralizado programado para este jueves 23 de julio en Arequipa. A través de un oficio, el presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitó al titular de Defensa, Walter Martos, apoyo para el traslado de congresistas y funcionarios a la ciudad de Arequipa en una de las aeronaves de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este pedido fue rechazado. En la respuesta del Ministerio de Defensa se explica que las aeronaves se usan diariamente para atender las necesidades más urgentes de las regiones por el crecimiento de la pandemia. Ante ello, la mesa directiva anunció a través del Twitter la suspensión del pleno descentralizado. El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, opinó que este tema aún no está cerrado. Se ha decidido posponer el viaje a Arequipa, no se está suspendiendo de manera indefinida, solamente se tiene que reajustar la fecha. La intención siempre es poder acercarnos a la población de Arequipa y de esta manera poder saber cuáles son las problemáticas que le están aquejando en este momento. Desde las filas de Somos Perú aseguraron que llegarían a Arequipa por sus propios medios. Entendemos que las Fuerzas Armadas deben estar en este momento apoyando a la pandemia, llevando oxígeno a los lugares donde hace falta y mucho más en Arequipa. En nuestro caso, nosotros iremos por tierra, no estamos pidiendo nada. Vamos a salir un día antes, son casi 16 horas de viaje y ya tenemos mapeado todo lo que vamos a hacer. El primer pleno descentralizado se realizó en Trujillo la semana pasada. Al cierre de esta edición se convocó a Junta de Portavoces para tratar este tema y otros pendientes, pero este fue finalmente suspendido. El ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el gobierno respeta la decisión del Congreso para programar para agosto la sustentación por el voto de confianza. Descartó que la negativa del Parlamento a que la exposición se realice antes del 28 de julio se deba a que su sector no le proporcionó un avión para que viajen al pleno descentralizado que se iba a realizar en Arequipa. Explicó que en el contexto de la pandemia el ministerio prioriza el traslado de ayuda humanitaria, insumos médicos y personal a las regiones más afectadas. Le reitero que nosotros tenemos una actitud como gobierno sumamente democrática, somos muy respetuosos de las decisiones que tome el Parlamento y aceptamos y respetamos la decisión que ha tomado. Yo descarto esa idea porque tanto el Congreso como el Ejecutivo estamos trabajando juntos para la lucha contra esta pandemia y creo que tenemos la suficiente madurez para pensar y tener el mismo criterio de que las personas en este momento, su salud y su vida son la prioridad de cualquier otra circunstancia. Y hemos presentado nuestras disculpas respetuosas porque en este momento los pocos aviones que tenemos todos están involucrados en el apoyo a la pandemia. Justamente el día ayer salieron dos aviones hacia el Brasil para traer módulos para implementar dos hospitales temporales. Hemos implementado un avión para evacuar a las personas y a los pacientes con COVID y los otros pocos aviones están llevando material y personal a todas las regiones. Los gobernadores nos están pidiendo en forma reiterativa que llevemos su material y tenemos una gran cantidad de material programada que está pendiente de llevar. Diariamente están haciendo cada avión dos o tres vuelos diarios a cada una de las regiones llevando medicamentos, camas, personal, balones de oxígeno y cuando se llevan los balones de oxígeno no se pueden llevar personal. Entonces estamos sobrecargados con los vuelos y ese ha sido el motivo y le hemos pedido nuestras respetuosas y culpas de no poderlos atender en este momento. Tenemos que analizar cuáles son los valores. Quiero recordar una cosa, el virus mata, pero recordemos que el hambre y la desesperación también nos mata y tenemos que encontrar un equilibrio y como siempre he dicho, un equilibrio entre la necesidad de salud, la parte del cuidado de la salud y si estamos viendo nosotros el cuidado de la salud es muy importante que lo tengamos en este nivel y el cuidado de la situación económica inmediatamente por detrás. Y tenemos que analizar y ver cuál es la situación tiene que primar la salud, pero tenemos que ver cuál es lo menos complicado para la salud de nuestra población y para la salud económica de nuestra población. ¿Volver a una cuarentena está en las posibilidades, ministra? Siempre está, no le voy a decir que no, pero hay alternativas que tenemos que tener en cuenta. Por eso nuestro llamado a la población es que por favor respetemos las normas. Este virus mata y si la situación se vuelve nuevamente complicada nos vamos a ver obligados a tomar decisiones un poco más duras. Ya nuestra economía está sufriendo. Y lo que quiere decir que eso sería catastrófico evidentemente para la economía, eso es lo que también señala usted. Y para los seres humanos, para los dos. Yo creo que no podemos desligar lo uno del otro porque si los casos van aumentando nos vamos a enfermar más. Y el sistema de salud está teniendo límites en todos los lugares del mundo, es imposible crecer a la misma velocidad con lo cual puede avanzar un repunte importante de casos. Por eso es importante que todos reflexionemos, todos estamos desesperados emocionalmente, estamos desesperados económicamente porque es muy dura la cuarentena, pero al mismo tiempo eso tiene que hacernos reflexionar de la importancia de guardar las medidas simples. Estamos haciendo el mayor esfuerzo a nivel de la atención primaria por detectar casos, dar tratamiento e encontrar aquellas personas que puedan requerir atención para casos leves. Y al mismo tiempo recuperando lo que no hemos atendido. Ya hoy día está comenzando, por ejemplo, la vacunación para los niños con todos los cuidados propios de este momento. Y ya se está repartiendo medicamentos en varios lugares de Lima, en un modelo que va a ser dedicado a nivel de las provincias y que nos va a permitir a nosotros recuperar lo que no hemos hecho. Igualmente, un aspecto muy interesante es que estamos pudiendo seguir mejor a las personas con la llegada de los pulsoxímetros. Todo este esfuerzo que va a dar bienestar a nuestra población que no tiene COVID recuperando la atención y que va a permitir dedicar rápido a la población que encontramos positiva para COVID y atenderla, se puede venir abajo si no tomamos todos los ciudadanos la responsabilidad en nuestras manos. Así como nos lavamos las manos, tenemos que en nuestras manos asumir la responsabilidad. El infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, señaló que el Perú está atravesando una segunda ola de contagios a causa del coronavirus debido a que la curva de casos ascendió tras el levantamiento de la cuarentena. Asimismo, Maguiña indicó que si la segunda ola de contagios no se controla a tiempo, podría generar una tercera ola. Ciro Maguiña aseveró que los protectores faciales en el transporte público son necesarios debido a la alta carga viral y también recordó que el virus puede entrar por los ojos. La primera gran ola, que al no bajar, vuelve a ser una segunda ola y esta segunda ola puede ser una tercera ola. Eso pasa en los brotes, no es primera vez que hablamos. Por lo tanto, es el primer brote que todavía no lo hemos controlado con su recaída, yo diría, de la primera ola, y que eso significa ajustar más las piezas a todo nivel y incluye tu pregunta. ¿Qué importancia? En Perú tiene mucha importancia, especialmente en los combis, en los transportes, en los mercados llenos de gente, porque hay la carga viral. ¿Qué significa carga viral? Cuando uno está con mucha gente, igual que pasa en las UCI, vamos a decir, las UCI donde hay mucha carga viral, entonces el virus puede entrar por los ojos y no solamente por la máscara. Entonces, eso es una forma indirecta y creo que este protector sirve para un país chicha como el Perú y creo, a pesar del esfuerzo que hagamos en la población, cuídate, eso es una garantía, digamos, un poco mejor que aún. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, espera que el Ejecutivo asuma el control del sector salud de la región Arequipa. Se señaló además que es necesaria la intervención porque no solo se focalizan en esta región, sino que en otras zonas del Perú, ante el aumento de contagios y la mala atención a los pacientes de los hospitales. La ley general de salud existe recientemente en el año 2016 una ley, la 3423, que le faculta al gobierno central a través del MINSA, le faculta intervenir en las regiones cuando hay una emergencia sanitaria, que es exactamente el caso en que vivimos. Eso mismo nosotros como colegio reclamamos que ocurra en Iquito, en Cayali, en el norte y nuevamente lo estamos reclamando ahora en Arequipa. Está facultado, es de necesidad pública urgente que intervenga y pueda retomar el control del Estado, puede aplicarlo en cualquiera de las regiones. Y es una ley que está ya desde el año 2016 y ratificada en el 2018 y entonces puede intervenir. Ahorita mismo es necesario intervenir en Arequipa y en Huánuco. Ambas regiones están ahorita colapsadas, un poquito menor Cusco, pero además se viene según el curso que está siguiendo este virus, se vienen problemas en Puno y se viene problemas en Moquegua y ojalá que no sea así. No, en realidad no he aceptado yo como presidente de la Comisión de Salud, sino lo vamos a aceptar porque sabemos muy bien que la FDA y la FTC como organismos internacionales han incendido las alertas respecto al uso de estas sustancias que se han denominado fraudulentas al considerarse milagrosas en una lucha contra el coronavirus. Mira, en realidad no le hemos dado curso, yo como presidente de la Comisión de Salud soy médico también de profesión. Hemos tomado la decisión y se lo comuniqué a los excesores de no poder recibirlo a este señor. ¿Cuándo cancela usted al señor alemán pseudocientífico? Mira, yo llegué del interior del país el día sábado y el día sábado se indicó pues que no se podía invitar a este señor llamado Andrea Slutwin Kalker a la Comisión de Salud porque en realidad es una sustancia pues que hace daño a la salud. Sabemos muy bien con el doctor Huertas, le tengo mucho respeto, él sabe muy bien como colega que no puede estar presente este señor en la Comisión de Salud. Vestía el uniforme de la Policía Nacional con total tranquilidad. Ella es Dara Collazos Tangua de 25 años y fue intervenida mientras merodeaba las inmediaciones de Gamarra en la Victoria. Su actitud sospechosa hizo que los agentes policiales dudaran de ella y procedieron a intervenirla en el cruce de los jirones Hipólito Unánue. Antes de su detención, los efectivos se percataron de que el uniforme que portaba Collazos Tangua no tenía insignias ni distintivos del uniforme original. Tras su intervención, la detenida aseguró que compró el uniforme por 120 soles en el distrito del RIMAC y que utilizó el uniforme porque no la dejaban entrar a Gamarra. Sí. ¿Y usted sabe por qué motivo se encuentra detenida en esta dependencia policial? Sí. ¿Por qué motivo? Por aportar un uniforme policial. ¿Dónde usted compró este uniforme policial? ¿Dónde lo adquirió? Lo compró en la tienda donde vendré un uniforme para policía. Sí. ¿Y usted sabe que es un delito usar un uniforme de la Policía Nacional? ¿Sabes o no sabes que es un delito? No sabía. ¿Ah? No sabía. Ya, muy bien. Agentes de la de PINCRE y de la Victoria ya realizan las investigaciones del caso para saber las verdaderas intenciones de la ciudadana colombiana. Brasil es el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china CoronaVac contra el nuevo coronavirus. Así lo informó el martes el laboratorio Sinovac a la FP. En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, lo calificó como jornada histórica en rueda de prensa desde el Hospital das Clínicas. Acabamos de ver la aplicación de la vacuna CoronaVac en el primer voluntario, de hecho una voluntaria, una médica en el Hospital das Clínicas. Su identidad debe ser reservada. Unas 20.000 dosis llegaron la madrugada de lunes a Sao Paulo. Además de la doctora generalista de 27 años, médicos y paramédicos voluntarios recibirán la vacuna en los próximos tres meses como parte del convenio entre el laboratorio chino y el prestigioso Instituto de Investigación Brasileño Butantan. Y estas vacunas comienzan a aplicarse a partir de hoy a 9.000 voluntarios en Sao Paulo, Río Grande do Sul, Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia. Minas Gerais y Brasilia. Los resultados se esperan en hasta 90 días. Y si son positivos, a principios de 2021, el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis que serán distribuidas a través del sistema de salud público. Desde finales de junio, el país también realiza pruebas de otra vacuna británica desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico AstraZeneca. Brasil, con más de dos millones de casos y unos 80.000 muertos, es el segundo país más golpeado por la enfermedad por detrás de Estados Unidos. La pandemia del nuevo coronavirus amenaza con aumentar la brecha entre hombres y mujeres. Según el Fondo Monetario Internacional, la crisis sanitaria afecta más a las mujeres, que ocupan más empleos en sectores más golpeados como la industria de los servicios, el comercio minorista o la hotelería. Esto podría comprometer los progresos logrados en las últimas tres décadas para reducir la brecha económica que las separa de los varones. En Estados Unidos, más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores donde no pueden teletrabajar, y en Brasil este porcentaje llega a dos tercios del total. El Fondo Monetario Internacional señaló en su blog que además a las mujeres les perjudica que efectúan más trabajo doméstico no remunerado, en promedio más de dos horas y media a la semana. El organismo también destacó que son ellas quienes asumen esencialmente las responsabilidades familiares que derivan del confinamiento, por ejemplo, ante el cierre de escuelas. Y una vez que la economía abre, la situación no mejora, ya que los expertos alertaron que para las mujeres es más difícil encontrar trabajo a tiempo completo. El FMI destacó que es crucial que los responsables de políticas adopten medidas para limitar los efectos adversos que tiene la pandemia para las mujeres. Liberados, sanos y salvos tras 12 horas de cautiverio los 13 pasajeros de un autobús secuestrados por un individuo fuertemente armado en la ciudad ucraniana de Lutsk, en el vértice fronterizo con Polonia y Bielorrusia. Identificado como Maxim Krivosh, fue detenido por los servicios de seguridad que negociaron con él durante todo el día para evitar un fatal desenlace. Las autoridades han destacado que la actuación de los agentes evitó bajas entre la población porque el individuo llegó incluso a abrir fuego contra las fuerzas de seguridad y lanzó una granada que no llegó a estallar. De 44 años de edad, el secuestrador había cumplido 10 años de cárcel por delitos comunes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha intervenido personalmente en la liberación de los rehenes al publicar en las redes sociales un documental estadounidense sobre el maltrato a los animales, como pedía el secuestrador. La pandemia de coronavirus sigue golpeando con dureza en Florida, donde este martes se contabilizaron 9.440 casos y 134 muertes, siendo la ciudad de Miami el epicentro de la enfermedad. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, la curva de contagios empieza a reducirse y por ahora descarta una nueva cuarentena. Lo que hemos implementado para reducir la curva está por el momento funcionando y necesitamos un poco más tiempo antes de tomar una decisión más dramática, cómo implementar un orden de quedarse en casa. Suárez también explicó durante una comparecencia ante medios de comunicación que en la ciudad se están registrando 62 contagios diarios, un dato que está muy alejado de los 125 que se dieron en el pico máximo, una cifra que parece haberse estabilizado también a nivel estatal, donde el número de casos diarios quedó debajo de los 10.000 por primera vez en una semana. Pese a la reducción de los contagios en los últimos días en Miami, los ingresos en los hospitales han aumentado un 60% y en las unidades de cuidados intensivos en un 18%, una situación similar que se vive en muchos de los centros sanitarios del estado y que es una de las principales preocupaciones de los expertos. Frente a este escenario, Suárez reiteró que se mantiene sobre la mesa la posibilidad de una cuarentena en la ciudad, una decisión que muchos empresarios le han advertido que sería el cierre definitivo de sus negocios, por lo cual se debe analizar con cuidado. Hoy, o sea, ahora es el mejor momento porque estamos fuera de la temporada de diciembre en cual muchos de los turistas vienen a Miami y es antes del tiempo de la escuela, cuando los padres pueden posiblemente sacrificarse y estar más tiempo con sus niños en el hogar. También habían algunos pequeños negociantes que dijeron que un cierre sería el quiebre de su negocio. Por lo pronto, en la ciudad de Miami se han cancelado los campamentos de verano hasta nuevo aviso, tras haber detectado un caso en uno de los menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!